Bienvenidos a todos. Es un placer compartir con ustedes, amigos, colegas, este proyecto que después de tantos años hemos concluido. Se trata de un libro que más que un catálogo de arte o de un catálogo de los artistas, es un libro que se pensó desde un comienzo como el contexto en términos críticos, literarios, donde concluía nuestro proyecto. De tal suerte invitamos a escritores que desde otras disciplinas se acercaran al proyecto que habían llevado a cabo el colectivo tercero y quinto por varios años, un proyecto que comenzó con un archivo, un registro de las zonas que van conectando las ciudades, las zonas, los márgenes que conectan ciudades con zonas rurales, con carreteras y donde generalmente se deposita la memoria política de las campañas presidenciales en México. Este proyecto es un proyecto que tuvo una etapa, insisto, de archivo, una segunda etapa donde este archivo se concretó en la posibilidad de restaurar la pinta política después de un proceso de selección, que le voy a dejar a los artistas que ellos les cuenten ese proceso de selección, y que posteriormente nos desplazamos de una forma muy discreta, como suele operar tercero y quinto, hacia un pequeño pueblo en la conexión, yo llamaría de forma grandilocuente, entre Puebla y Oaxaca, dos de las ciudades sureñas del país, donde los enfrentamientos políticos se ubican y toman rostros de diversas índoles durante las épocas electorales. Así es que posteriormente profesionales en las pintas, donde los murales se fueron convirtiendo en palimpsestos, como los llama uno de los autores que participan en el libro, hasta que tuvimos una capa pictórica muy a la usanza de nuestros museos, muy a la usanza de nuestras historias. Estas capas de pintura que van resguardando la historia y que una vez se develan van contando historias escondidas, historias que pasan por el tiempo y se posicionan desde otros lugares. Una vez realizada esa restauración, después de que esa restauración se desplazó con su archivo hacia el museo, ocurrieron durante tres meses talleres en los cuales los artistas de una forma disciplinada y con algunos colegas fueron compartiendo con generaciones de mexicanos, fueron exclusivamente mexicanos, la experiencia que ellos habían descubierto a través de esas pintas políticas. Los procesos fueron impactantes. A mí me gustaría hacerles una anécdota de unos niños que llegaron casualmente al museo, en realidad iban a otro, al Museo de Arte Moderno, pero llegaron a las apps, se bajaron y allí mismo fundaron dos partidos políticos, uno para los chicos y otro para las chicas. Se enfrentaron, prometieron obviamente jugos, dulces. Y lo interesante de esta anécdota, más allá del sabor y de la alegría que le impuso al museo ese día, es que somos animales políticos en este país desde que somos pequeños. México es un país profundamente político donde la memoria, en general la construcción intelectual del país, se rige mucho por su historia política. Un punto que les dejo a nuestros antropólogos Enrique Serrano y Sergio Raúl Arroyo. Así es que después de concluido este proceso también participaron obviamente grupos de la tercera edad, estos dos grupos que tercero y quinto perseguía como otra vez dos de los márgenes polarizados de la sociedad. Algunos grupos de la tercera edad obviamente hacían referencia a aquella memoria del 68. En muchos de ellos sobrevivía, digamos, y recordaban con mucha seriedad y con gran dignidad, digamos, momentos importantes de esos años sesentas y setenta y de los posicionamientos de izquierda en el país. Así es que después de toda esta experiencia, después de haber hecho un despliegue profundísimo de la práctica del tercero y quinto como colectivo por muchos años, nos ahondamos hacia este libro, invitamos entonces a un politólogo, a José Woldenberg, quien tuvo también la amabilidad de colaborar con nosotros, invitamos a un escritor a que delucidara al muro, así de tal fortuna está Guillermo Fadanelli colaborando en este libro. Bueno, invitamos a dos antropólogos a que nos acompañan el día de hoy, Enrique Serrano y Sergio Raúl Arroyo. Ellos desde distintas perspectivas han estado relacionados al trabajo de tercero y quinto y nos interesaba también mucho estos estudiosos que van desmembrando a la sociedad desde otra perspectiva la lectura que podían tener del proyecto que habíamos desarrollado. También colaboró con nosotros Itala Schmelz, quien nos interesaba en particular porque ella había dirigido la Sala de Arte Público Siqueiros, porque ella conocía la obra de David Alfaro Siqueiros y por tanto nosotros consideramos que podía construir un paralelismo entre ese gran o el macro lenguaje moderno de México, del muralismo mexicano y nuestra postura atrevida, transgresora en relación a esos muros históricos. Yo diría que el libro lo cierra un ensayo técnico verdaderamente hermoso, donde cada uno de los términos que salen del ejercicio de la restauración encuentra un lugar muy simple, muy llano, pero verdaderamente puntual, que realizó Claudio Hernández y que también hoy nos acompaña. Por último, señalar que los artistas realizaron dos ensayos visuales que ustedes podrán ver en este libro. El primero es un ensayo donde investigaron archivos históricos de distintas instituciones en el país, entre ellos está el Anahuacali, está el archivo obviamente de la Sala de Arte Público Siqueiros, el archivo Televisa, el Instituto de Investigaciones Histórico de las Revoluciones Mexicanas. De todos estos archivos, los artistas realizaron una curaduría que de veras los invito a analizarla. Es una curaduría muy interesante de la imagen y de la construcción visual de los partidos políticos en México a través de sus fotografías. Es una parte trascendental, yo diría en el libro, un gran aporte este ensayo visual. Y por último, obviamente, está cómo representa tercero y quinto la obra que desarrollaron y deciden dividirla básicamente en dos etapas. Entonces, les doy la palabra en tres. Bueno, nos acompañan también Rolando Flores y Gabriel Cazares, dos de los miembros del colectivo tercero y quinto, y yo los invitaría a… creo que sería interesante primero que nos contaran de la obra, cómo se concretó al final esta pinta en especial y los ensayos visuales. Gracias. Pues, como está también de alguna manera fechado en el libro, el proyecto abarca un periodo de trabajo de alrededor de 15 años que, por supuesto, los últimos fueron los que se fueron volviendo un poco más acelerados para ir concretando y tomando decisiones. Pero nosotros lo fechamos en el 2000 porque fue la primera vez que los integrantes de tercero y quinto discutimos la posibilidad de llevar a cabo este proyecto. Y nosotros lo recordamos como en el marco, digamos, de un contexto tanto efervescente en sentido político y social porque eran las campañas del 2000 cuando se vislumbraba un inminente cambio de partido y de gobierno o una posibilidad de cambio, que era de hecho el lema. Esa fue la primera vez que discutimos el proyecto y que empezamos a generar unos primeros apuntes, unos primeros registros y que eventualmente íbamos haciendo estos levantamientos por las… pues no sé, prácticamente decidimos que era sobre todo en los pequeños pueblos, es decir, en los contextos periféricos donde empezamos a trabajar y hacer este levantamiento de las pintas de campañas políticas. Sí, como un reconocimiento de esa especie como de… desde los centros urbanos, digamos, y lo que estos centros urbanos, no sé cómo llamarlo, irradian exactamente, avientan fuera de esa idea de conglomerado o de unidad. Y esto que dice Rolando es interesante porque no había propiamente un patrón de búsqueda, sino más bien era como cada tanto tiempo que te ibas topando alguna de estas pintas de campaña se iba haciendo un levantamiento. En otros momentos sí había una especie de conciencia más o una especie de estrategia más… eso, más bien había una estrategia para decir, ok, ya hay que ir a tal sitio, hay que ir a buscar a estos lugares. Pero por otro lado también iban como un poco ahí, te los ibas topando en todos lados. Digo, nos dimos cuenta que el paisaje de México está plagado de esta clase de pintas de campaña. Así es, de hecho me acuerdo que en este proceso era como… fue saliendo una especie como de recuperación de esta famosa frase que se atribuía Álvaro Obregón de no hay general que resista un cañonazo de 50 mil pesos. Nosotros como que medio lo transformamos en… parecía que no había muro que resistiera un cañonazo político, porque en realidad nos dimos cuenta que el país está repleto de esa clase de mensajes y de… que obviamente uno ya no los ve, pero nosotros como teníamos que verlos nos íbamos dando cuenta y estábamos muy sensibles, por ejemplo, también a los mensajes que planteaban, a las promesas que todo el tiempo están ahí y a la verdad de que efectivamente esto no sucede. Entonces, eso fue lo que le fue dando cuerpo y la idea de que se llevara a cabo de una manera, digamos, técnica y rigurosa, es decir, que lo llevara a cabo un restaurador que hubiera trabajado con material patrimonial, pues era poder enfocar, digamos, esa visión por la que son formados generalmente. Es como hacerles que viraran un poquito ese enfoque o que cambiaran ese enfoque y ver la posibilidad de que también ahí, como en el muralismo, estuviera depositado esas ideas como nacionalistas que nosotros veíamos también en estos murales políticos. Como de construcción, en algún sentido. O sea, estos mensajes que construyen, al final de cuentas, un país imaginado o una especie de sociedad imaginada y de la misma manera pensar que alguien, un restaurador, como dice Rolando, alguien que tuviera, digamos, como profesión dedicarse al patrimonio, al rescate de cierta memoria artística en el país, que también eso, Chara viera esas pintas de campañas como depositarias también de un tipo de memoria, de un tipo de termómetro, por llamarlo de una forma que puede medir ciertas estrategias desde lo político o desde el Estado, de cómo sondear aquello que es lo social. Y bueno, pues para hablar concretamente del libro, la forma en la que está estructurado es que incluye estos trabajos como de exploración en los contextos donde íbamos haciendo el levantamiento de estas pintas, hay una selección de ellas. Luego está el que refiere al trabajo de restauración en sitio y, por otro lado, el proyecto de exposición, que siempre lo vimos todo en distintas dimensiones. El libro en sí también, la idea de invitar a autores era también generar esas posibles lecturas que nosotros veíamos como una posibilidad que el proyecto podría atraer. Y no sé si mejor ya será momento de darle la palabra a ellos. Vamos a darle entonces la palabra a Enrique Serrano, uno de los escritores que participan en nuestro libro. Y de antemano, muchas gracias, Enrique y Sergio, por haber sido parte de ese proyecto. Gracias. Bueno, a los organizadores le puedo pedir un poco de agua, por favor. Ay, sí. Sí, porque si no luego me trabo. Bueno, buenas tardes. Uno de los temas que a mí más me han fascinado como antropólogo es el reconocimiento de la historicidad de las ideas. Es el reconocimiento de la historicidad de las ideas, es decir, que el pensamiento, el saber, la práctica científica no es producto de una serie de acumulaciones o de descubrimientos que se van acumulando, sino que responde a una serie de procesos mucho más complejos en donde las personas, los sujetos que nos dedicamos a pensar y a construir el pensamiento somos nada más un elemento más de todo un conjunto de procesos más complejos. En ese sentido, el reconocer en primer lugar que es un trabajo, el libro que se presenta hoy, Restauración de una Pintura Mural, es un trabajo que se construye, que se construyó como comentaron los autores y la misma Tallana Pimentel, a lo largo de 15 años de trabajo, en donde hubo una serie de elementos que fueron emergiendo, que se fueron construyendo por parte de los artistas a lo largo de todo este tiempo, empezando por un trabajo que es donde a mí como antropólogo me empezó a llamar muchísimo la atención, la semejanza en el trabajo del antropólogo y el trabajo de los artistas contemporáneos, porque era una manera de hacer una arqueología de superficie como un primer reconocimiento de qué es y cómo está construido el paisaje. Desde ahí, ese primer reconocimiento, esa primera documentación de la manera en como se han ido plasmando en los muros del país, en todo tipo de pueblos, en las zonas rurales más alejadas o en las ciudades, la memoria política y cómo la fueron documentando y construyendo para hacer la propuesta que incidiera directamente en un paralelismo como uno de los ejes de la memoria mexicana. Y este proceso histórico, este proceso complejo que duró 15 años, precisamente no culminó únicamente en el momento en que estuvo abierta la exposición en la Sala de Arte Público Siqueiros, que fue alrededor de 2012, 2011, sino que culmina precisamente en este momento con la presentación de este libro. Los ejes centrales de la propuesta de tercero y quinto se bordan sobre las memorias, las memorias como uno de los elementos que nos definen como sociedad, que nos definen… ¿no se oye? Que nos definen como seres humanos. Y las memorias en los sistemas de representación que han prevalecido durante el proceso de construcción del Estado-Nación, del Estado Nacional Mexicano, desde dos ángulos de visibilidad, antagónicos, pero al mismo tiempo complementarios. Por un lado, el muralismo y las prácticas del arte en una perspectiva histórica, y por otro lado, la memoria que podemos recuperar del sistema de partidos y el modelo y mecanismos que se gestaron a partir de la Revolución, por lo menos de la Revolución Mexicana, hasta la época, hasta la contemporaneidad. En segundo lugar, de los elementos que me parecen más atractivos y más provocadores del resultado, de este resultado que es este libro, es la traslocación o la ruptura, quizá, una crítica sutil a las prácticas tradicionales de la producción artística. Normalmente se piensa que el arte se plasma básicamente sobre el muro y el arte contemporáneo nos ha enseñado que hay otras maneras de reflexionar desde el arte y sobre muchos más ámbitos de la realidad de lo que tradicionalmente se había hecho. Entonces, es una crítica sutil y velada a las prácticas tradicionales de las producciones artísticas. El resultado de una exposición generalmente es un catálogo. En este caso, lo que tercero, un quinto produce y produce provocativamente es precisamente un libro y eso marca una diferencia radical sobre las prácticas del arte tradicionales en nuestro país y seguramente en otros países. El eje central de la propuesta es poner en cuestionamiento a la pintura como institución que en México se expresó en el muralismo como bandera a la provocación que resulta de la convocatoria a especialistas vinculados con algunos de los múltiples ángulos o artistas con la producción artística… o aristas, perdón, con la producción artística de tercero y quinto. Como comentaba Tayana, participan politólogo José Waldenberg con un trabajo que se titula La memoria petrificada, Sergio Raúl Arroyo que está con nosotros, Imágenes de la restauración, Guillermo Faradanelli, Restauración de la memoria, Itál Schmelz, tercero y quinto, Frente al cinismo, la ironía, Claudia Hernández con un reporte técnico de restauración y yo mismo con un artículo que se titula Los otros entre la práctica antropológica y artista. Al mismo tiempo involucraron a la curadora Tayana Pimentel y a la Galería Proyectos Monclova y a la editorial Turner. En este sentido lo que se está presentando es el resultado de un trabajo colectivo. No únicamente desde tercero y quinto como un colectivo, sino también como un trabajo que involucró diversas instituciones y diversas personas que de manera colectiva han dado lugar a este resultado. Y el resultado, más allá de mis preocupaciones personales y reflexiones que quedaron plasmadas en el texto, sobre todo a provocar a los que están acompañándonos para que compren el libro y lo lean y lo podamos discutir. Más allá de mis preocupaciones personales y reflexiones que quedaron plasmadas en el texto que se presenta y que pertenece a tercero y quinto, lo que importa es este libro, el objeto que circula un conjunto de ángulos de visibilidad y ángulos y formas de reflexión y de pensamiento que respondieron a la convocatoria o provocación de tercero y quinto y que ahora nos invita a soltarlo como una propuesta más para dialogar desde el sistema de saberes de esa noósfera en donde todas las ideas están circulando. Buenas tardes. Bueno, yo primero quiero agradecer a tercero y quinto, a Tayana Pimentel, a Santiago Fernández Calella, que me hayan invitado a estar presentes en la presentación de este libro. Debo decir que se trata de un libro que me parece de primera vista muy bien integrado con respecto a lo que es el trabajo de tercero y quinto, una especie de estética urbana bastante corrosiva, que está también me parece a mí, como digo, integrada a lo que es el espíritu de este libro. Yo debo decir que mi relación con tercero y quinto empezó hace unos años, creo que habrá sido hacia el año 2010, 2011. ¿Por qué en 2008 hicimos el proyecto? Bueno, por ahí de 2011, 2002. Estábamos hablando de restauración y me pareció significativo que fuera en una época así, tan remota, pero el asunto está en que ellos hicieron… Yo dirigí durante algunos años el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y ahí tercero y quinto hizo una de las acciones más importantes que consistió en desmontar el círculo, el círculo que envuelve al escudo nacional de la fachada, es un relieve en mármol que tercero y quinto desmontó. Era en un inicio una intervención que a mí me parecía no representaba demasiada audacia si tenía que ver esto con una… pensando sobre todo que esto se iba a quitar el primero de octubre, iba a estar en la mañana del 2 de octubre de ese año, no me acuerdo cuál, pero de ese mismo año, fue antes. Ah, entonces fue en los cuarenta años del 68, 2008, he perdido yo también la noción de lo que es el tiempo, pero fue entonces en 2008 cuando ellos hicieron ese desmontaje. Entonces, esa madrugada del año 2008, el 2 de octubre de 2008, la fachada de lo que era el edificio de lo que fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que fue la Cancillería Mexicana, amaneció con este enorme vacío que correspondía a este círculo, a esta circularidad convertida en nada de la noche a la mañana por parte del tercero y quinto. Cuando yo pasé esa mañana me di cuenta que sí, que efectivamente era bastante más fuerte la pieza de lo que yo hubiera supuesto en un primer momento. Pero debo decir que al día siguiente fuimos primera plana de varios periódicos, primera plana en plana política y en algunos la primera plana cultural, y debo decir que el día 3 de octubre a eso de las 11 de la mañana me habló un capitán del Ejército preguntándome qué había pasado con el Escudo Nacional. Tuve que decirle que lo estábamos limpiando, que además era cierto, tercero y quinto es impecable en ese sentido y estuvieron ellos haciendo una buena limpia del Escudo Nacional frente a ese terrible vacío y al recuerdo que dejaba, todavía había una impronta muy fuerte del 2 de octubre del 68 todavía en el ambiente de Tlatelolco. A partir de ese momento me situé ya un poco entre el grupo de gente que está interesada en su trabajo, somos amigos. Y me pareció que esta intervención, esta restauración tenía una línea perfecta, una línea de continuidad perfecta, muy clara, con el resto del trabajo que habían desarrollado a lo largo del tiempo. Es un trabajo que tiene un peso político muy sutil y muy interesante, es decir, no se trata de este arte panfletario que remite directamente a una especie de lucha que no da trinchera, sino se refiere más bien a una enorme sutileza de carácter político que hace que se profundicen las relaciones contradictorias que hay entre el poder y la vida real. Quisiera leer un texto que tiene que ver con esto, es un texto muy breve. Si Enrique Serrano me presta sus anteojos, podré leerlo para ustedes en un momento. ¿Qué imágenes serán el legado de quienes quieran conocer el futuro de nuestra intrincada vida cotidiana? No lo sé, pero sin duda algunas de ellas provendrán de los escenarios de la vida política, como el de la pinta electoral que se hizo en el año 2000 en San Andrés, Cacaluapan, Estado de Puebla, en la que Julio Castro, Gabriel Cazares y Rolando Flores, el colectivo Tercero y Quinto, desarrollaron un encuentro con la emblemática de nuestra vida institucional, uno más de esos encuentros. Se trata de una de tantas pintas hechas en buena medida para declinar todo raciocinio analítico que pudiera gravitar en un sistema político, pero de gran importancia para configurar reacciones pablovianas para el electorado. Curiosamente, la obra del trío no abunda en el esperpéntico laberinto electoral, sino en la convivencia de la persuasión política con el paisaje de todos los días. No se trata de hacer una inmersión en la guerra de las bardas, en las cascadas de recursos públicos que se emplean en los grandes llamados a la fe militante y sus consecuencias en el entramado gubernamental, sino en el impacto de una simbología en plena disolución física que forma parte del paisaje como un elemento más de una comunicación sumamente primitiva y que no deja de ocupar un lugar en el espacio público. Hay quien se pregunta por qué subsisten estas pintas, si la comunicación electoral se da por la televisión, el radio, el internet. Esto se lo pregunta José Woldenberg en algún momento. La lección es que en realidad estos mensajes más o menos petrificados, como el de la pinta, encierran una lógica estructural de la que no se ha desprendido toda la parafernalia en la que está en rejuego en la vida política electoral. Su vigencia es más conceptual que tecnológica, esto hay que tenerlo muy claro. Su perspectiva está más instalada en un horizonte retórico presente también en los medios electrónicos que en una estrategia de divulgación dinámica y cambiante. Es decir, la petrificación es parte de una cultura política de la cual no es nada fácil desprenderse. La historia de la modernidad da cuenta de una desmesurada carrera entre el arte y la política en la que con sutilezas o sin ellas emerge en el arte implicado, el arte persuasivo de las militancias, el arte útil y el mero panfleto. La economía simbólica que a veces habita en estas vertientes ha puesto en crisis nuestra idea misma del sentido del arte y el papel que juega en el terreno de realidades concretas. El debate político ha despertado pasiones, pero no siempre inteligencias, y ha trabado discusiones que tienen momentos sumamente intensos en los que eventualmente el arte despliega banderas propias. Los regímenes revolucionarios, dentro de los que insistentemente se ubica a México, han utilizado el arte de la política por encima de la política del arte, para insuflar conciencias y propagar una didáctica que reiteradamente ha querido hacernos ver la historia postrevolucionaria como una suerte de la consumación exprés de la historia misma, que según las coyunturas debe registrar una epopeya casi siempre autocelebratoria. Aparece un nuevo ariete del arte político que paulatinamente se instala en el desencanto y la ironía, y que refiere una realidad llena de curiosidades no pocas veces esperpénticas en las que se contrasta o se mimetiza la retórica de la acción política con el paisaje humano que forma la fisis de la vida cotidiana. A esta antitravesía de los actos políticos desde hace más de década y media se ha sumado tercero, un quinto, una agrupación provista del humor que requieren las causas más importantes y que realiza montajes y desmontajes de la huella que va dejando a su paso la política institucional, casi siempre escondida en un manto discursivo, plagado de hoyos y resquebrajaduras. ¿Por qué no restaurar chucherías? ¿Por qué no restaurar las cachuchas coloridas del partido o los souvenirs a modo, esas bandas tricolores cuyas múltiples apariencias a lo largo del tiempo nos han educado? ¿Por qué no dejar hablar sola a esa liturgia inmóvil ante el paso de los nuevos y viejos transeuntes y que corran los días, los meses y los años? ¿Hay algo nuevo que pueda revelarnos esa vuelta a la vida de las consuetudinarias pintas partidistas que descansan en las suposiciones de que la acumulación mata la inteligencia y de que las promesas matan plataformas e idearios? Pero tercero, un quinto no es juez y parte en los dislates políticos. El trío emplea las disfunciones para potenciarlas en sus propios vertederos absurdos, para fortalecer justo a inserción esas disfunciones de la política institucional que se emplazan en el paisaje, en el abigarrado horizonte de la versión de la democracia que habita entre nosotros y que es un lazo con las esferas del poder. Con una violencia discreta, el colectivo ha organizado su inventario de acciones. En su obra circulan las intervenciones a oficinas, muros gubernamentales, plazas y todo tipo de edificaciones que han sido el laboratorio donde debería consumarse la metamorfosis social por medio de la administración pública y sus trampas metafísicas. De modo decisivo, tercero, un quinto inserta su trabajo en el mundo cotidiano, hace una transferencia de síntomas e imágenes sin trastocar la práctica institucional, sino más bien sometiéndolo a la virulencia de la lógica, llevándola a sus últimas consecuencias. El colectivo sabe que no se puede transgredir al arte del conservadurismo empleando su mismo instrumental y sus mismos mecanismos discursivos, anclados en el rechazo de realidades que vayan más allá de lo habitual o del mero productivismo. Hay un arte que no puede prescindir de la crítica de nuestra modernidad, que es un vasto horizonte que alberga ideas y pulsiones donde diversas corrientes proponen una nueva morfología, asaltando todos los ámbitos de la existencia, el diseño, la publicidad, la arquitectura, campos que junto con otros son el lugar común en el que se desarrolla la vida concreta de los seres humanos. Es precisamente allí donde resuena el último de los efectos de la política de los políticos. Restaurar es dar paso al predominio de la memoria sobre la celeridad del olvido, es la operación innecesaria de restituir la ráfaga que se vislumbra desde un autobús, un coche o una bicicleta que corren por la carretera, una ráfaga que se forma en el perímetro del cacerío disperso de un pueblo que sólo existe para nuestros ojos dentro del tráfago de lo cotidiano, durante el tránsito por una geografía que existe como una fantasmal imagen de un pasado que insiste en perpetuarse. Es la huella en medio de la nada, que está justo en la mitad difusa entre dos puntos del mapa. Pero el trabajo de tercero y quinto es un testimonio material de una imaginación política que apuesta y teme al vacío, un lacónico llamado al marketing que despliega sus razones en mensajes muertos y en la ausencia de realidades legibles. En este caso, restaurar es dejar que el vacío lo llene todo y ocupe su sitio en el mundo de la política de aquel país ficción. Pero ojo, no se trata de un acto que simplemente refuerce la imagen como evidencia de la demagogia política y sus anacronismos, sino de la recuperación de un segmento del proceder de un sistema político. Es la persuasión que nos quiere ser inherente. Restaurar es un desafío que muestra un modo particular de hacer política como patrimonio de una época entera que ha quedado permeado por ferias electorales estrambóticas y profundamente grises. Restaurar es aquí un acto arqueológico que pretende contrastar la realidad física de las palabras y sus colores con la realidad que existe por encima de ellas. Frases hechas, un maratón de lugares comunes transformados por el tiempo en un adefesio que solamente cierto humor y mala leche del trío pueden devolver al mundo como algo tangible. Restaurar es realizar el desmontaje de los efectos subliminales de los que están cargadas las estrategias electorales modernas para sumergirnos en la iconografía descarnada, descarapelada y deslavada que sólo apela al vestigio como nuestro único contemporáneo político. Restaurar es devolver el dato de aquellos propietarios de una modesta casa que consintieron materializar una alianza partidaria que tuviera lugar en las paredes de su espacio habitable, mediando de modo fundamental el ahorro de dos cubetas de pintura. Restauración de una pintura mural ofrece la carga de la prueba sobre las posibilidades de realizar un proyecto crítico que no sea producto de la retórica antiinstitucional ni que se mire como un simple escaparate de los burdos procesos electorales. Se trata, eso sí, de una acción política contraépica que tiene tras de sí la dimensión de un universo político, primero de los partidos y después de las colectividades que participan de sus imágenes dentro de una convivencia dominada fundamentalmente por la inercia. El proyecto de tercero y quinto se desarrolla sin que haya de por medio moraleja. Hay un humor seco y penetrante que no quiere dejar nada para la desmemoria. La notable restauración de una pintura mural está compuesta por un conjunto de afirmaciones que representan modos de hacer, de pensar y propagar el arte y la política, y son, a su modo, ejercicios inéditos de libertad. La restauración es un capítulo sobre el encuentro entre el arte y el poder a través de la representación de un modo de actuar de enorme transversalidad en la diseminación de las imágenes de las que nos proveen los partidos en campaña, un acto en el que se da testimonio de los usos con que los políticos resguardan la continuidad del mundo dado, como gestores que alientan la persuasión como una de las formas posibles del servilismo. Estamos ante la escenificación de un pasado que no quiere evaporarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. No sé si tendrán alguna pregunta para los artistas, los escritores. Bueno, entonces no voy a cerrar esta presentación sin antes agradecer, obviamente, a los autores que participaron en nuestro libro, a los investigadores y coordinadores de los archivos históricos que nos asesoraron y nos permitieron la utilización de esas imágenes, particularmente agradecer a Polina Estroganova y a Teófilo Cohen. Sin proyectos Monclova no hubiésemos tenido hoy este libro. Desde luego, a Turner, el gran distribuidor que hará de nuestro libro una circulación internacional única, a Rocío y Boris Irmas y al Patronato de Arte Contemporáneo de México, que también colaboraron en nuestro libro. Por supuesto, queremos agradecerle a la traductora Marisa Abdala, que está hoy con nosotros, quien tuvo paciencia y un nivel de profesionalismo para que este libro exista en inglés. Y, aunque no está con nosotros, a Marcela Guadiana, esa sabia diseñadora que pudo traducir en materiales, tipologías e imágenes el proyecto que tuvimos en mente, restauración de una pintura mural, y que ustedes pueden adquirir en el stand de Turner, editores. Muchas gracias. 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 Gracias.